Y me dicen, Moni, la polémica de Menudo, ¿qué va a pasar con esa polémica? Que ahora que van a sacar la serie del grupo Menudo, mucha gente se acordará de ese grupo que estuvo Ricky Martin, Johnny Lozada, Charlie, Ramazó, mucha gente muy famosa salió de allí, pero uno de los más famosos es Ricky Martin, y esta carta me dice que la carta de la muerte va a estar dominando esa serie, la serie de Menudo, que mucha gente va a estar en contra de lo que se van a estar diciendo de abusos de poder, de violaciones a los menores, de mil cosas que se van a decir en ese documental, y aparte que veo la muerte de alguien de los integrantes del grupo Menudo aproximadamente. El mundo del entretenimiento está de luto, tras darse a conocer el fallecimiento del cantante Rey Reyes, ex integrante de la agrupación Menudo, el cantante tenía 51 años. La noticia del deceso de la estrella de la música pop de los 80 fue anunciada por su hermano Raúl Reyes, a través de una sentida publicación en la plataforma de Facebook. Queridos amigos, familiares y fans, con un dolor enorme en mi alma, les informo que mi amado hermano Rey Reyes falleció. Les ruego que nos den el espacio para digerir toda esta situación, y por favor, oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre, que está delicada. También les pido que nunca olviden su legado, y hoy más que nunca necesitamos unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cariño que sientan por su prójimo. Esto es una enseñanza más del universo, agregó el comunicado.